¿Cuál contraproducente pudo ser tener tanta ventaja en los primeros partidos si no jugar en un juego cerrado hasta hoy? Lo que no puedes hacer es evitar ganar los partidos con una diferencia amplia. Lo que ocurre es que cuando el partido se ha... Hoy ha sido un partido complicado en el que Francia ha jugado mejor que nosotros. Ha tenido una intensidad muy alta en el rebote y no hemos podido jugar al nivel que estamos jugando hasta ahora, pero tú no puedes evitar eso haciendo que tu equipo juegue peor para llegar a un final apretado e intentar ganarlo siempre por la mayor diferencia posible, intentando que todo el mundo esté participando. ¿Pero reconoce que hubiese sido mejor de ir por ahí algún partido cerrado de pruebas? No lo sabes, ahora mismo sí, si no, no. ¿Ha pesado mucho el verse jugando en casa y perdiéndote en tanta diferencia para no poder remontarse? Bueno, desde el cuarto hemos conseguido dar la vuelta y nos hemos puesto por delante, pero luego Francia se ha sabido reaccionar y nosotros hemos seguido fallando en canastas, no hemos tenido el punto de coger el ritmo bueno del partido y el control de rebote que ha sido suyo nos ha hecho mucho. ¿Qué explicación encuentra el tema de los rebotes? Solamente un tema de... Un tema de hoy de intensidad, de estar en la posición adecuada y de poder cogerlos, pero igual que los partidos los hemos dominado y con una mayor facilidad, pues hoy ha estado, ha sido contrario, la diferencia ha sido muy grande. Lo sorprendió prácticamente Francia. ¿Te ha sorprendido Francia en ese sentido? No esperabas que fueran tan buenos en el rebote. No, bueno, ya les conocíamos, sabíamos que eran así. En el partido anterior no fueron efectivos, pero los conocemos de otros partidos. Han jugado muy bien las situaciones de ganando las espaldas en algunas situaciones defensivas en las que las ayudas eran más largas y luego atacaban el rebote muy bien desde los exteriores. Es un equipo muy físico, ya lo sabemos. ¿Es la derrota más dura de tu carrera deportiva? Sí. Sí, porque yo siempre os lo he dicho, la ilusión nuestra era jugar la final, pelear por ganar el campeonato, porque era en casa, porque el equipo es un grandísimo equipo. Para mí es el mejor equipo y esto nos deja tocados. ¿Se me ha faltado respeto a Francia? Nunca, nosotros no le faltamos, nunca lo respeto a nadie, respetamos a todos, preparamos el partido mejor que el primer partido y ellos han estado más acertados y han jugado mejor. Juan, las molestias físicas de Pau, que hemos visto que lo ha dado todo, pero que no estaba bien, lo de la paternidad de Mara, ¿ha podido un poquito descentrar la concentración? ¿Ha venido un mal momento todo? Bueno, hemos intentado que no descentrase nada. Todas las cosas que son alrededor son todas cosas consentidas e intentadas hacerlo de la mejor manera posible para que el grupo funcione. ¿Lo sorprendió en algo tácticamente Francia? Bueno, sobre todo lo que se lo controlamos en la segunda parte, los ataques a las espaldas en las situaciones de ayuda. Se ha hecho muy bien, ha atacado en bastantes días en el primer cuarto, el segundo cuarto se ha controlado más. Juan, estamos en directo. No sé si lo comentaba antes en rueda de prensa. ¿Te has planteado la dimensión? Bueno, yo creo que es tan caliente como estamos, porque estamos ahora pensando en el partido, en el porqué ha pasado y en el seguida. Creo que habrá tiempo de todas esas cosas. Juan, ¿a qué crees que se refería Navarro con esas palabras que no hemos preparado en el partido? Pues no lo sé, lo ha contestado Pau en la rueda de prensa también, que no cree que es un tema táctico, sino que es un tema de preparación, de preparación individual, de preparación de cada uno, de concentración de todo. Nosotros, a nivel de cuerpo técnico, creo que el partido ha tenido una preparación igual que todos los anteriores, tratando de buscar lo mejor para el equipo. A nivel individual, los jugadores han cometido errores, a nivel colectivo han cometido errores, a nivel individual y a nivel colectivo el cuerpo técnico también los habremos cometido si hemos perdido. ¿El escatismo? ¿Ha habido un exceso de confianza? No, no, no. Un exceso de confianza ninguno, de verdad. Hay respeto máximo hacia Francia, pero ha sido un día en el que no ha salido nada. No hemos metido los tiros y no hemos cogido los rebotes. No hemos podido correr. Así es difícil. ¿Pero el exitismo general puede ser que provoque también o ayude a la desconcentración? ¿El qué? ¿El exitismo general que por ahí ya se veía en la final? No, en los primeros partidos también había un exitismo, como tú dices, y no hubo ningún problema. Se compitió bien. ¿Juan y miedo? ¿Crees que ha habido al final? Porque al final se les ha tirado casi todo a Pau. El resto muy poquito. No, miedo no. Lo que pasa es que los movimientos iban hacia Pau que tenía más mayor ventaja y estaba más acertado. Pero el miedo no. ... Necesitamos compartir tantaiesen LEAG трí por el aire en unәr. 예. Veamos... Veamos... ... ... ...